Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les vengo a recomendar series como en el video anterior, pero esta es la segunda parte. Sé que el video anterior fue subido hace mucho tiempo, pero no importa. De todas formas fue mejor porque conocí más series en este tiempo. También terminaron de transmitirse series que no habían terminado de ser transmitidas y me parece que me sirvió muchísimo eso. Así que nada, vamos a empezar con esto. Primero les aviso que aunque sea una segunda parte, voy a ordenarlos desde el top 5 hasta el 1 como la primera parte porque así es más fácil de contar. Igualmente tengo que confesar que la mayoría de estos BLs son mis favoritos actualmente, pero bueno, no importa. Top 5, Color Rush. Bueno, vamos a empezar con un BL de muy corta duración que he llamado Color Rush. Este es un video coreano, lo cual en el momento en que salió fue como una novedad porque fue una de las primeras series en las cuales se emparejaban a dos chicos en Corea del Sur. O al menos eso se decía. Esta serie fue transmitida desde el 30 de diciembre del 2020 hasta el 21 de enero del 2021 por varias cadenas. Viki, Line TV, Viu y Zins. Tiene 8 episodios de corta duración. Es protagonizada por Yo-Jun como Choi Jong-woo y Hyun-Jun, también integrante de The Voice, un grupo conocido de K-pop como Yoo-Han. Sinopsis. Jong-woo, al que le voy a decir Wu, es una persona monocromática, también conocida como mono, que ve el mundo solo a través de diferentes tonos de gris, blanco y negro debido a su deltonismo total. Es consciente de que existen otros colores, pero nunca los pudo experimentar por sí mismo, ni tampoco le importaba mucho hacerlo. Sin embargo, cada mono tiene una persona predestinada conocida como Prove. La vida de Jong-woo cambia para siempre cuando conoce a Yoo-Han, su amante destinado, y experimenta su primera fiebre de color, un fenómeno que hace que de repente vea colores a través de intensas experiencias. Aterrorizado de que estaría obsesionado con Yoo-Han debido a la habilidad que tenía para hacerlo ver colores, Wu intenta evitar a Yoo-Han. Pero, ¿por qué él sigue insistiendo para acercarse a él? Mientras todo esto sucede, la tía de Wu busca a su hermana que desapareció hace muchos años. Opinión. Bueno, en mi opinión, este video fue muy adictivo de ver. Tranquilamente se puede ver en una sola tarde, ya que si juntas todos los capítulos apenas son dos horas, o tal vez un poco más lo que dura. Es como una película larga. El estrés me pareció muy interesante. Esta idea fantasiosa de que alguien daltonico pueda ver colores gracias a su persona destinada es muy buena, y además me gusta cómo está contada la trama. Me parece que los actores son muy buenos también. Hay una segunda temporada, pero tengo entendido que cambió en el reparto. Top 4. My Beautiful Men. My Beautiful Men, o Utsuku Shikare, es un viol de origen japonés, también de corta duración, con tan solo 6 episodios transmitidos por la cadena MBS. Desde el 19 de noviembre del 2021 hasta el 24 de diciembre del mismo año. Es protagonizada por Yusei Yagi como Kiyoizu y Riku Hagiwara como Katsunari Hira. Sinopsis. Hira Katsunari es un estudiante de tercer año de secundaria. Tiene síntomas de tartamudeo y no puede transmitir claramente lo que quiere decir. Por esta razón nunca pudo tener amigos. El primer día de clases tenía que presentarse ante todos sus compañeros, pero comenzó a tartamudear como siempre y no podía hablar frente a ellos. Algunos se rieron de él, pero justo en el momento apareció Kiyoizu, y la atmósfera de la clase cambió por completo. Aunque esto sucedió por pura casualidad, Katsunari se enamoró desde el momento que vio a Su. Su, por otro lado, es una figura popular en la clase por ser un chico muy atractivo. Todas las chicas quieren estar con él. Sin embargo, está persiguiendo en secreto un sueño que nadie conoce. Este secreto fue descubierto accidentalmente por Katsunari, y entonces los dos decidieron convertirlo en un secreto para ellos dos. No sé por qué, pero este video me gustó muchísimo. Y empiezo a decirlo así ya que leí que muchas personas decían que la relación de estos dos chicos era tóxica. Y en realidad puede que sea un poco así, pero en realidad yo no lo llamaría tóxico sino que extraño. Más que nada por la perspectiva que tiene Gira hacia Su. Pero bueno, igualmente me parece una joyita. Si llegaron a ver la serie pueden formar su propia opinión sobre esto. Para mí no es tan tóxica, pero bueno, pueden pensarlo. Top 3, Bad Buddy de Sirius. Y sí, este es un ejemplo de los que dije antes. En mi otro video la mencioné pero estaba en transmisión así que no quería recomendarla sin antes poder verla toda. Igualmente esta serie la amé desde el principio y sabía que me iba a gustar. Pasará lo que pasará. Bad Buddy es una serie tailandesa de la conocidísima cadena GMM25. Tiene una duración de 12 episodios, todos sus dos en YouTube. Fue transmitida desde el 29 de octubre del 2021 hasta el 29 de enero del 2022. Es protagonizada por Kolapatkitpam, Nanon, como Pran y On Parawat como Pat. Sinopsis. Las familias de Pran y de Pat son enemigas. Vivienen al lado de la otra y la razón por la cual se odian es ocultada. Los dos chicos fueron básicamente obligados a competir entre ellos desde que nacieron. Haciéndose ellos también supuestos enemigos. Pero la verdad es que nunca se odiaron realmente. Luego de terminar la secundaria con algunos líos en el medio, los dos entran a la misma universidad sin siquiera saberlo y se encuentran en medio de una pelea entre los amigos de Pran y los de Pat. Pran, un alumno de arquitectura y Pat, el líder de los alumnos de ingeniería, compiten cada día a la vista de todos. Pero cuando nadie los ve, son amigos de años que se conocen mucho, conviven y tienen planes. Pero, ¿estarán bien siendo solo amigos? ¿No sería mejor ser enemigos? ¿O realmente esperan tener otra forma de llamarse? ¿Qué puedo decir de esta serie? Creo que es magnífica. Tiene algo que hace que sea muy buena, aunque la trama sea muy simple. La hermosa conexión entre Nanon y On se nota desde kilómetros a distancia. Ambos se conocían desde antes. Son amigos y estuvieron juntos en una serie llamada Blacklist, también de GMM. Esta serie tiene unas escenas de pareja espectaculares. Si no la vieron, les ruego que la vean. Es muy buena. Top 2, Not Me The Series, también conocida como He's Not Me. Realmente, Not Me arrasó en todos los sentidos. Siendo una de las primeras series VLs de grandezas de acción en la misma cadena de Bad Buddy y GMM 25. O 25. Esta joyita tiene la duración de 14 episodios y fue transmitida desde el 12 de diciembre del 2021 hasta el 20 de marzo del 2022. Es protagonizada por una pareja icónica en este mundo del VL, llamada Of Goon. Pareja que también apareció como pareja secundaria de Mbappi y Hany, tuvieron un video en 2019 llamado Teor of Love y salieron en Our Sky, donde habían varios ships conocidos. Los dos protagonistas son Gun Atapan como Black y White y Of Humpol como Sim. Hay más parejas además de ellos. La secundaria es interpretada por Dawin Cascade como Dan y Kanapan First como Yoke. Sinopsis. Unos hermanos gemelos con una conexión entre ellos muy extrañada son separados. Uno se va con su madre y se queda en Tailandia, mientras que el otro se va a Rusia con su padre. Años más tarde, White vuelve a Tailandia y vuelve a sentir esa conexión con su hermano, sintiendo todo su dolor cuando Black es brutalmente atacado y posteriormente hospitalizado. White no puede soportar el daño que le hicieron a su hermano. El amigo de su hermano le cuenta que este está en una pandilla con sus amigos, así que White decide disfrazarse de Black para encontrar al traidor. Los amigos de Black se darán cuenta de que este chico no es él. ¿Quién habrá sido el que le hizo esto del hermano gemelo de White? Lo descubriremos. ¡Qué buena serie! Es demasiado interesante. Y si alguno de ustedes no la vio, apuesto a que al escuchar de qué se trata se quedaron con ganas de verla. Buenísima la historia y todas las actuaciones. Destaco la grandeza de actuación de Gunn. Él es uno de los mejores actores teneenses que vi en toda mi vida. Es realmente impresionante como logra ser dos personajes diferentes que se ven físicamente iguales, pero son tan distintos al hablar con los demás y también por sus formas de ser totalmente distintas. Ya simplemente al ver sus ojos podía decir si era Black o White el que estaba apareciendo en la pantalla. En fin, véanla. Top 1 Kim Porch de Sirius. Y obviamente que este Biel tenía que ser el top 1. O sea, es impresionante. Y tengo mucho que decir sobre él, pero primero vamos a la presentación. Kim Porch es una serie tailandesa bastante extensa, con 14 episodios largos, más o menos de 40 a 50 minutos. Transmitida desde el 2 de abril de 2022 hasta el 9 de julio de este mismo año. O sea, terminó hace poco. Es de la cadena GMM1. Protagonistas hay un montón, pero vamos a empezar con los dos principales que son Mile como Kim y Apo como Porch. Bueno, Mile y Apo son sus apodos, pero bueno. Hay más parejas y son todos muy importantes para la trama. Ahora les voy a contar un poco sobre los demás actores, que son también importantes. Primero tenemos a los hermanos de Kim. Tankun el mayor, interpretado por Tom. Y Kim el menor, interpretado por Jeff. El padre de todos estos chicos se llama Korn y es interpretado por Cobb. El hermano menor de Porch llamado por Jay, interpretado por Barco. Y los guardaespaldas principales. Pete, interpretado por Booin. Big, interpretado por Knoth. Y Ken, interpretado por Beth. Hay varios guardaespaldas más, pero son muchísimos para decir todos. Por último, pero no menos importante, tenemos a Vegas, que es el primo de Kim. Es interpretado por Byd. Y también está su hermano menor, que se llama Macau, interpretado por Ta. Sinopsis. Kim es el segundo hijo de la mafia. Porch es un joven estudiante que fue contratado como mesero a tiempo parcial en un establecimiento de entretenimiento. Un día, Kim es atrapado por sus enemigos. Y Porch, que viene a ser en el principio, decide no involucrarse. Pero entonces, Kim le ofrece dinero a cambio de rescatarlo. Porch, que tiene excelentes habilidades de combate y es campeón nacional de judo, ayuda a Kim a escapar. Y debido a esto, Kim lo quiere contratar como su guardaespaldas personal. Porch se opone a esta idea y lo rechaza. Pero este hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Al final, Porch acepta los ridículos términos de Kim y se muda a vivir con él. Pero la intimidad con Kim crea un sentimiento turbulento en sus corazones. Bueno, Kim Porch es una serie totalmente espectacular en todos los sentidos. Sin contar que hubieron demasiadas dificultades, como por ejemplo un cambio de directores y se tuvo que volver a grabar toda la serie de nuevo. Por esta razón, tardó muchísimo en salir de la serie y el primer trailer estuvo como por un año en YouTube. Pero la espera varía totalmente la pena. Es una gran serie. La vida en la mafia es lo que nos muestra este biel. También nos muestra lo violento que es estar en uno de estos ambientes mafiosos y la rivalidad entre los mismos integrantes de la mafia. También considero que se atreviven a mostrar muchas cosas nuevas. Como por ejemplo un contenido algo subido de tono en términos de la sexualidad y bastante explícita. Pero todo está muy bien hecho. Miley y Apo que interpretan a Porch y a Kim son actores impresionantes. Literalmente hicieron a Kim y a Porch de la mejor manera posible. No voy a contar en detalles todo lo que pasa porque spoileraría toda la serie. Pero si me dan ganas haría un video sobre esto. Todo el reparto es muy bueno y son todos magníficos actores y actrices. También parece muy buena la dirección de la serie. El director lo hizo muy bien. Sé que cambiaron varias cosas. Desde que salió el primer tráiler hasta que tuvieron que volver a grabarla. Sacaron cosas, agregaron más cosas, cambiaron todo. Pero me parece que terminó siendo una muy buena serie. Y nada, eso es lo que tengo que decir. Aunque hay muchas más cosas pero tal vez salió un video. Bueno, así termina este video. Creo que todas las series que mencioné son muy buenas. Les recomiendo que vean todas si es que no las vieron. Y cuenten sus opiniones. Nada, eso. Espero que les haya gustado mucho el video. Y los veo en otro video si es que llego a ser. Bye.